Guadirá, ven Tengo un conucco rodeado de bellas palmas y el monte Donde cantan los ensontes, lindos trinos modulados Allí se verá formado el más bonito vergel Y la flor está en la miel, más dulce que se ha probado Ven, a gozar Guadirá, ven Nunca se nota tristeza ahí en mi verde campiña Donde la caña y la piña a la tierra dan riqueza Allí la naturaleza regó toda su hermosura Y todo el que lo ve jura Que ahí el paraíso empieza Ven A gozar Guadirá, ven A gozar Guadirá, ven A gozar Guadirá, ven A gozar Guadirá, ven A gozar A gozar Guadirá, ven A gozar Guadirá, ven A gozar Guadirá, ven Guadirabe, Guadirabe, Guadirabe Guadirabe, 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 Guadirabe Guadirabe, Guadirabe, Guadirabe Guadirabe, Guadirabe, Guadirabe